Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y como siempre, por supuesto, los mensajes de ángeles y cristales y tenemos el cristal Aqua Aura para ti. Mira, estoy tan feliz de estar acá contigo, de nuevo siento una energía muy bonita contigo y bueno, esta lectura la siento muy positiva para ti. Y vamos ahora, mira, Aqua Aura, este cristal nos habla de un fortalecimiento de la comunicación color azul y recuerda Géminis que tu signo está regido por Mercurio que tiene que ver con la comunicación, entre muchas otras cosas. Dice, comunicación sana, las relaciones personales, la comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudarán a comprender y a ser comprendido. Así que puedes conseguirte un lápiz lazuli, activar esa energía, invocar, llamar, orar al arcángel San Miguel, invocar su rayo azul, visualizarla en todo tu cuerpo, especialmente en tu centro energético de la garganta. Mira, una conexión espiritual florece en ti para ti. Sí, color azul, muy recomendado para ti, especialmente lo puedes usar toda esta semana, especialmente si vas a alguna exposición, si tienes que vender alguna idea, venderte a ti mismo, si vas para alguna entrevista, un color muy favorable para ti. Y vamos ahora con tu energía, Géminis, recuerda que esta es una lectura atemporal y en el momento que viniste a ver esta lectura puede haber un mensaje importante para ti. Vamos Géminis con tu energía, energía, mira, mira, aquí si tu signo ascendente o tu persona de interés o hay algún aries que tenga que ver contigo, te invito a que revises esa lectura porque aquí hay dos cartas que me salieron en el mismo orden, o sea, veo como una similitud en esa lectura. Mira, acá, Géminis, la invitación es a apreciar las cosas buenas que tiene la vida. De pronto estás muy enfocada en tu trabajo, en tus estudios, pero es bueno que camines también por la naturaleza, nos habla de conexión con las mariposas y las mariposas nos habla de una transformación. Aquí va a haber como algo que un nuevo estudio que tú vas a empezar a realizar o quieres realizar. Si tú ves que va a ser para ti muy difícil, mira, tranquilo, tranquila, porque veo que que sí vas a poder, sí vas a poder. Pese a las dificultades que estés viendo ahora, sí vas a poder realizar esos estudios. Pues vas a tener un ascenso, un ascenso profesional, pese aunque haya personas en tu entorno que así no lo quiera, que tú sientes que energéticamente tú lo sientes. Tú lo sientes y ya sabes de quién se trata, como que te pone zancadillas, como que habla mal de ti, como que estropea tu trabajo. Pero recuerda, mira, hay una nueva oportunidad de ascenso para ti en donde va a ser muy importante especializarte un poco más en tu trabajo. Esa energía de mercurio te va a dar muchísima inteligencia para saber tener las respuestas en el momento apropiado, indicado. Si tienes una reunión importante de negocios o vas a hacer alguna presentación, lee, estudia muy bien, porque hay alguien allí que sí le gusta, oye, sí le gusta lo que tú estás haciendo, pero no quiere que tú lo hagas. O sea, le da envidia a eso, le da envidia a tu capacidad y tu posibilidad de ascenso y de que haces muy bien las cosas porque esa persona no es capaz de hacerlo. Entonces, lo que quiere hacer es como hundirte, eso es lo que veo acá, pero mira, tú estás con tus ideas creativas, ¿sí? Enfócate en lo tuyo y conecta mucho con el arcángel Gabriel y San Miguel, veo en este momento. Vamos ahora con la energía de esa persona de tu interés en relación a ti, que nos dice, mira, conexión. Mira, una conexión con el arcángel Uriel, órale también al arcángel Uriel. Aquí veo a una persona que tú puedes sentir como un maestro, como un maestro, tal vez sea un maestro tuyo, literalmente te esté enseñando algo, ¿sí? Muy puntual o que tú lo sientas como tu maestro, tu maestra de vida, que tú dices, ve si esta persona como que me enseña a vivir, me enseña cosas de la vida, ¿sí? O tú puedes que en este momento no seas consciente de ello y hay algo que te esté enseñando. ¿Y cómo puedes darte cuenta de que esa persona es un maestro tuyo? Tal vez haya cosas que no te gustan y es allí donde tienes que pulir un poquitín las cosas. Mira, signo de fuego veo acá, energía muy young acá, equilibrio entre lo femenino, lo masculino. Aquí veo que esta persona va a venir a tomar acción hacia ti, ¿sí? Está un poco dudoso, dudosa de que tú puedas aceptarle, pero aquí yo veo que va, quiere abrir las puertas de tu corazón porque siente como que sin ti lo pierde todo, lo pierde todo a nivel emocional, su ritmo de trabajo se baja, como que su economía tampoco fluye de la mejor manera. Esto para algunos o para otros puede sentir literalmente que tú eras una ayuda económica, literalmente tú eras una ayuda económica para esta persona y pues siente esa pérdida en este momento y quiere recuperarte. Eso lo veo acá. Números para ti, 15, 47, 22 y el número 9 puede decir algo para ti. Vamos ahora con el tarot que nos dice, la metida del tarot para ti. Y recuerda que puedes complementar esta lectura con tu signo ascendente, luna o venus. Y Géminis, cuéntame, ¿de dónde me estás visitando? Géminis, cuenta que me gusta mucho saber de dónde me visitan. Vamos, la energía para Géminis, sol, luna, ascendente o venus. ¡Uy, Géminis! Bueno, mira, mira qué energía tan linda y mira la base de la baraja. Acá tenemos la carta del mago que esta carta te está representando. Mira, acá tú tienes el poder, el control y lo que tú quieras manifestar y materializar, lo conectas, te conectas con la divinidad, la meditación. Aquí, mira, tú eres una persona súper inteligente, pero de pronto no lo has visto. No lo has visto o de pronto te estás maltratando. Tú sabes que eres inteligente, pero de pronto algunas cosas no han salido como tú quieres en el momento que tú quieres. Y eso de pronto te está llevando a una culpa, a una autoculpa, a un miedo, a un miedo. Y mira, te cuento que es como ese autosabotaje mental. No tengas miedo, libérate, libérate, libérate. Que tienes todo a tu disposición, todo está allí, los recursos necesarios. Trabaja con lo que tienes, tanto a nivel material como intelectual. Porque en la medida que tú vayas trabajando, haciendo las cosas, estoy hablando en varios aspectos. A nivel sentimental, si así lo deseas, o a nivel económico de tu trabajo, del cual provienen tus ingresos. Todo lo tienes a tu disposición, así tú no lo veas. Búscalo, usa eso y ya el universo te va a dar mucho más, mucho más. Pero arranca valorando con lo que tú tienes en este momento, como te lo dice acá esta carta. Aprecia las pequeñas cosas que tú tienes. Tú tienes en este momento mucha energía vital para poder hacer las cosas. Conecta con esa energía de tus sentimientos. ¿Qué es lo que te está moviendo sentimentalmente para ese trabajo, para esos proyectos? Aquí yo veo que tú eres una persona que te gusta amar, sentirte amado, el elemento aire. Aquí tú esperas como por un amor. Como por un amor. Tú estás esperando por un amor. Puede ser que estés solo en este momento y esperas que alguien llegue, pero hay un miedo en tu interior. Eso es lo que veo acá. Hay un miedo en tu interior y veo que alguien está dispuesto como a venir. Lo pensó en algún momento atrás, pero ahorita como que ya está seguro, viene firme hacia ti. Aquí vienen, veo dos o tres proyectos para ti importantes que tú ya tienes como aterrizado. Es importante que cuides tus recursos, que no gastes a la deriva. Sí, que trates de optimizar todo esto. Y el ahorro es importante. El ahorro es muy importante porque puede haber alguien, una persona que te haga tener una pérdida a nivel económico en ese proyecto. Que tú confíes demasiado, le des todo, le des la potestad o alguien que le prestes dinero y de pronto te haga una mala jugada. En ese momento veo, en términos laborales y de proyectos, que de pronto, en ese momento es mejor que tú comiences solo, que no le cuentes esta idea a nadie y aprovecha esos recursos, como te lo dice la carta del mago. Mercurio, 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 yo veo que aquí tú tienes poder, control sobre lo que tú haces. Y puede que tú seas una persona influyente en el lugar donde te encuentras o te vas a encontrar con alguien muy influyente que te va a ayudar a abrir unas puertas que tú estás buscando en este momento. La organización es muy importante y aquí viene a salir tu poder de maestría, todo lo que has aprendido. Recuerda que hablamos que es bueno seguir repasando, estudiando, analizando. Porque esta maestría, mira, yo veo que viene un cargo de mucha responsabilidad para ti. Vas a recibir ayuda de alguien importante o también para muchos la gente los percibe como esa persona con la maestría importante para hacer este nuevo cargo, esta nueva actividad. Y si tú eres autónomo, pues aquí tú ya tienes el conocimiento, la experiencia. Así que cuida lo que tienes. ¿Por qué? Mira, ponle pasión. Ponle pasión porque hay celebración. Mira, hay celebración en tu proyecto de vida, de trabajo, a nivel laboral. Viene una nueva propuesta del futuro, como te lo había dicho. Para muchos pueden ser dos, incluso tres, celebración, fiesta, nuevos proyectos. Vas a estar trabajando con un equipo interdisciplinario. Y también veo acá que va a haber celebración también a nivel sentimental. Y vas a conocer a alguien que te impacte. Puede ser de signo Tauro, puede ser de signo Cáncer, Scorpio, Pisces, Aries. Que la conozca y que haya una simpatía entre ustedes y la conozcas en, la conozcas o lo conozcas como en ese campo laboral y de trabajo. Viene definitivamente el éxito para ti. Estás, ahora la Rueda de la Fortuna está a tu favor, tanto en tus proyectos como a nivel sentimental. Estás siendo mucho más atractivo, atractiva. Tienes como ese poder de seducción en la palabra. Que la gente te ve y tú le gustas. Le gusta tu compañía, le gusta tu presencia. Por eso también tiene que ver mucho ese ascenso de trabajo o ese nuevo trabajo. O si ese trabajo es tuyo. Aprovecha y potencia esa capacidad de comunicación que tienes porque la prosperidad viene para ti. La Rueda de la Fortuna viene jugando para ti, para tu favor. Vas a recibir los frutos de este trabajo, de este proyecto. Y también a nivel sentimental veo que hay una conexión con alguien muy especial. Puede ser de signo Libra, puede ser de signo Tauro o Géminis como tú. Que hay como una conexión de alma gemela acá. Mira, viene a mi mente el número 11, el número 32, el número 25. Investiga qué puede significar para ti. Mira, aquí hay una conexión entre ustedes. Te hablaba de que podías conocer a alguien en ese ámbito de trabajo o de tu entorno de trabajo. Va a haber aquí como una muy buena química entre ustedes. Pero es química, ¿sí? En donde se puede despertar la pasión, poder estar juntos. Hay mucha fertilidad. Tal vez hablen de tener hijos, ¿sí? De tener un bebé. O de tener ese hijo a nivel de proyecto, del cual van a recibir muchos frutos. Frutos económicos, en bienestar emocional, sentimental. Hay una fluidez entre ustedes muy bonita. Es el número 3, 333 para ti. Me gusta, me gusta. Vamos a ver la conexión. Vamos a ver la conexión de esa energía entre ustedes. Entonces, con este, con el tarot psíquico, vamos a ver la conexión de esa energía entre ustedes. Que nos dice, me gusta mucho, tu lectura. Mira, nos está hablando, mira, nos está hablando esta conexión con el séptimo centro energético. Ábrete a la divinidad, a recibir el conocimiento, a la conexión. Entonces, mira, aquí hay, aquí hay alguien, sí, hay alguien que te piensa mucho o de esta conexión que hablamos de ese alguien nuevo o hay alguien en tu trabajo. Se piensan mucho, mutuamente, se hacen falta el uno al otro. Pero al mismo tiempo, ustedes ven como que piensan lo mismo. Ve, lo que yo iba a proponer, también lo propone él o también lo propone ella. O sea, es como si existiera telepatía entre ustedes. Mira, si en este momento esa relación no se está dando, de pronto tú sientes que tienes que sacrificar tiempo o la conexión con esta persona no es como tú quisieras de poder compartir mucho más. Sientes como que si estuvieras sacrificando algo para poder estar con esta persona tranquilo, tranquila. Porque ya muy pronto viene del horizonte ese espacio de felicidad y de encuentro entre ustedes donde van a poder compartir muchísimo. Así que mira, mira, piensa en esa persona de tu interés en este momento. Piénsala, piénsala, ponla acá en tu entrecejo. Y vamos a mirar un mensaje de los ángeles del amor para ti que dice un mensaje en relación a esta persona que tienes en mente para ti, Géminis, Solona, Ascendente o Venos. Vamos a sacar unas cartitas para ti. Mira, 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 acá tenemos que existe una fuerte química entre ustedes, sí, esa química corporal, esa química de verse en esa persona y a ti, digamos que como que se comprenden con las miradas. Aunque existan factores diferenciales, tal vez otra persona sea de otra religión, tenga una cultura diferente, sea de otro país y que sea muy marcado en las diferencias de cultura, veo que ustedes tal vez puedan llegar como a un equilibrio entre esto, sí. Y puedes estar pensando, y esa persona también, de que el amor no sea correspondido. Y recuerda que hablábamos de un sacrificio, de pronto en este momento estén haciendo un sacrificio, que no puedan estar juntos, porque las familias se interpongan, porque estén en la distancia. Pero mira, yo veo acá que sí puede haber una conexión entre ustedes, puede haber un encuentro entre ustedes. Vamos a mirar, siento la necesidad acá de darte un mensaje adicional, vamos a mirar esa futura conexión entre ustedes, esa futura conexión entre ustedes a un futuro cercano, que nos dice esta conexión a un futuro cercano entre ustedes. Mira, 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 el sol, el sol, el sol, si va a haber felicidad, puede que en este momento esa conexión cercana sea como de amigos, como que esta persona solo sea de querer una amistad contigo, pero no importa. O sea, hay amigos, hay amigos con los cuales se pasa bien, se siente una felicidad, hay una amistad, como ese amor verdadero de amistad, de amigos, una persona con la cual se puede confiar, pero va a haber felicidad entre ustedes, sí. Y veo acá una noticia, una llamada, veo que una llamada que te va a causar mucha felicidad, un encuentro, una conversación y vienen regalitos para ti por parte de esa persona. Así que me encantó tu lectura, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura, Géminis.